Bienvenido. Usted ha accedido a la vida de una mujer de 40 años de edad, madre, esposa y compañera de trabajo. Esperamos disfrute de la experiencia. No, no, si ustedes los chicos de ahora no están para aguantar a nadie. Me parece perfecto. Ojalá. Acá está llegando. ¿Cómo? ¿Que está llegando? Pues me voy porque ya se encontrará como una fiera como no le tenga la comida preparada. Te ayudo, te ayudo. Mira, eso sí. Eso es... Etiquetarnos buenos o malos. Nadie tiene la culpa. Somos consecuencia. Solo eso. Si me agradara un poco, me plantearía no echarla. Pero no es de mi tipo. Aunque en este vídeo no se ve nada mal haciendo de guarra. Convivir. Compartir. Esos verbos que unen a las personas. ¿Por qué nos cuesta tanto conjugarlos? Niños. 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 Niños.